El rendimiento físico e intelectual puede cambiar mucho dependiendo del desayuno, por lo que el desayuno es calificado como la comida más importante del día. Es el alimento que aporta la energía necesaria para poder funcionar en óptimas condiciones durante la mañana. Es por eso que estos son algunos tips de desayunos saludables para tener en cuenta según diversos rangos etarios. Entre los 2 y los 10 años, un niño que se encuentra en este rango etario necesita ingerir no más de 1.200 calorías diarias. ¡Suscríbete al canal!